Y a pesar de que los recursos son menos cada día, la universidad es mayor su compromiso para aceptar a más aspirantes a ingresar a estudiar. Así lo refrendó el rector Juan Eulogio Guerraliera ante cientos de padres de familia y alumnos del nivel medio superior de la Unidad Regional Sur, quienes acudieron al Polideportivo de la UAS, donde también se llevó a cabo la decimaprimera muestra profesiográfica. Acompañado del vicerrector Miguel Ángel Díaz Quinteros, el rector se refirió al recorte que se dará en el presupuesto federal por el orden de los 124 mil millones de pesos. Informó que en la preparatoria Antonio Rosales están en proceso dos módulos de 16 aulas, laboratorio, biblioteca, auditorio y ciberplaza. Mientras que en la Rubén Jaramillo se terminó un módulo con 17 aulas y se tiene programado otro con seis aulas más, que beneficiarán a 6.200 jóvenes bachilleres. Significa que los recursos este año serán menos y que estará más difícil conseguirlos. Que en la preparatoria Mazatlán, con la gestión y el esfuerzo que hemos realizado todos, se han concluido los trabajos de dos módulos, espacios en los que se han invertido 17 millones 480 mil pesos. Guerra Liera recordó que desde el momento de asumir la rectoría, le puso de manifiesto la convicción de establecer alianza solidaria con los padres de familia, así como el compromiso con la calidad, academia y formación integral. Y como la universidad no está dispuesta a detener su desarrollo a pesar de las limitaciones financieras, estamos gestionando fuertemente 19 millones 400 mil pesos necesarios para un tercer módulo en la preparatoria Rubén Jaramillo. En su mensaje a los padres, agregó que la escuela es la segunda casa de sus hijos, por ello, el compromiso de la universidad es mayor, como también es grande el agradecimiento por la confianza depositada en esta más que centenaria institución. Con imágenes de Ana Labrada y Pablo Carrillo, e información de Rocío Ibarra, Informativo UAS. ¡Gracias!